La lluvia ha obligado al aplazamiento de muchos partidos en las ligas locales, en concreto los que tenían que disputarse en pista al aire libre. Está siendo un año especialmente lluvioso y la Asociación Deportiva Aficionada y la Delegación de Deportes tienen que redactar continuamente los horarios en el calendario cada semana para que vayan avanzando los diferentes torneos. En cuanto al fútbol 7 senior, grupo 1, la escollera Bolillón sigue al frente de la tabla pero con solo un punto de ventaja sobre el frente libertario, cerrando la clasificación el Atlético Malibú. En el grupo 2, el Bubusera lidera cómodamente el campeonato con 40 puntos, 6 más que el Estepón Atlético y 7 más que la Lobilla y último sigue el Tatú. En la liga femenina de fútbol sala sigue la lucha entre los dos primeros, donde el Nueva Atalaya supera en dos puntos a las Peques A, quedando tercero el Golden Girls a 5 puntos del líder. Esta igualdad, cuando faltan 7 jornadas para acabar la liga, pone emoción en la recta final del campeonato femenino. Como farolillo rojo está el equipo de las niñas del sur.